Yo trabajé en el hospital Rawson y he visto, por ser un hospital de derivación, mujeres que se realizaban abortos caseros, por decirlo así de una manera, agrediendo su cuerpo de maneras terribles para interrumpir ese embarazo. He visto morir mujeres, he visto quedar invalidadas mujeres y por supuesto que eran las mujeres más excluidas, más vulnerables económicamente. Cuando quedé embarazada de mi hija, muy poquito después de hacerme el test de embarazo, me hice la ecografía, creo que ni siquiera eran 45 días, y en verdad lo que vi fue un bebé. Y tomé conciencia de lo duro, de lo terrible que debe ser para una madre tomar la decisión de desprenderse de ese embarazo, porque yo sentí que yo no lo podía hacer. Tampoco quería, quiero aclarar. Pero hoy me toca opinar desde mi condición de gobernante. Y me parece que es importante aclarar que estamos hablando de algo que está en el Código Penal desde 1920, donde se excluye como culpable a la interrupción del embarazo producto de una violación, de una mujer incapaz, o cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la madre. Entonces, hoy estamos discutiendo este protocolo secundario a un fallo de la Corte Suprema en el 2012, en donde habla de que luego de una violación de una niña de 12 años, ordena que se dicte este protocolo. O sea, hay un fallo unánime de la Corte sobre el que tenemos que trabajar. Quiero decir que sin lugar a duda, yo estoy a favor de la vida. No tengo ninguna duda que estoy a favor de la vida. Pero creo que hay casos puntuales. Y yo quiero preguntarles a todos. Si a una hija de ustedes es brutalmente violada, tiene 11 años, 15 años, 17 años, ¿por qué no darle el derecho a decidir qué es lo que quiere hacer? No se puede generalizar. Son situaciones puntualísimas que hay que ver, respetando siempre la condición humana. Se nos preguntan sobre el protocolo por la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. El protocolo, a mi entender, es totalmente ilegal, anticonstitucional, y tiene muchos defectos en su reglamentación como protocolo. Es ilegal porque contradice al Código Civil, recientemente sancionado por el Congreso de la Nación, y anticonstitucional porque la condición establece e incorpora los pactos internacionales como el de Costa Rica, donde se establece un acuerdo de la Argentina y donde está el tema del aborto que podía, en este caso, tendría que ser modificada la constitución o eliminado ese tratado. También va contra la objeción de la conciencia de los médicos porque establece el protocolo que en aquellos centros sanitarios tienen que tener personal obligatoriamente para llevar a cabo abortos que fueran solicitados por mayores, niñas mayores de 14 años, que es un tema a discutirlo, y si no hubiera otro médico, tiene obligación el médico que está presente de llevar a cabo esa operación sin ninguna indicación de la justicia. Es un tema que lo podemos analizar como lo hice desde el punto de vista del derecho, de las costumbres, de las creencias religiosas, pero realmente yo me remito a cómo se produce este protocolo, donde en un momento dado el Ministro de Salud saliente anuncia que no era política de gobierno establecer este protocolo. El Ministro que viene lo establece con todos estos errores que a mi criterio justamente está hablando de la vida, tanto del niño por nacer y de la madre. Y tener en cuenta también que se necesita un debate social y que intervenga el Congreso de la Nación con los representantes del pueblo y de las provincias para tratar de establecer condiciones realmente que satisfagan a todos los argentinos. Nosotros pensamos que más allá de las formas, más allá de los contenidos jurídicos, nuestra propuesta política tiene una formación humanista y profundamente cristiana. Estamos a favor de la vida. Pero sobre todas las cosas hay una realidad que ya se ha marcado acá, que por eso se está discutiendo en la realidad social. Pero no es la interrupción la solución. La solución en estos casos es la presencia del Estado para la contención a través de una doctrina que a nosotros nos dice sí a la vida. Seguramente hay casos dramáticos, tristes, pero el Estado tiene que tener la capacidad de la contención a todas aquellas madres que sufren esa problemática. La solución no es la interrupción. Eso es aberrante. Nosotros, con una profunda fe cristiana, humanista, respetuosos de toda religión, estamos diciendo sí a la vida y que el Estado esté presente en las mujeres con ese problema para la contención necesaria de la madre y ese niño por nacer, que no tiene ninguna culpa porque es fruto del milagro de la vida. La solución no es la vida.